¿Hagún cambio, Haru? Nada, por desgracia, padre, sí, dispuesto, dispuesto. ¿Tú me lo llevas, Haru? ¿Ha pasado algo con los medios de comunicación? Espero que no te haya entrado muy mal. Gracias. Creo que habla mucho de mi padre, pero podré soportarlo. A la sociedad le da igual que pase mientras sirva para matar a su perfecto aburrimiento. Ni siquiera piensan en cómo sus palabras pueden herir a los demás. ¿Tienes que poder procurarse a los demás no es culpa suya? Qué ganas de potar. Sin embargo, no hay nada que podamos hacer al respecto. Todo lo que dicen sobre el padre es cierto, pero es importante recordar que había alguien más tras las desconexiones. Esto no va a parar hasta que saquemos los delitos a la luz. Encontraremos al culpable. Hazlo por hecho. Seguro que dentro de poco. Sí, y el padre de Haru acabará dando el nombre del culpable. Ya como sea, hay que esperar a que el padre de Haru se recupere. Entonces habrá tiempo o es hora para preguntarle. ¿Ellos no piensan que el director de la institución pueda haber sido asesinado? Me parece un poco estudiar, estudiar. Aquí tenemos cosas que hacer. Me dice su llero. El llero no se va. Ahí pasa el curry. Hacer curry que pase el tiempo para obtenerse el curry de restaurante y todo será útil para estar en palacios. Vamos a hacer curry. De punto de irme a casa. Ten cuidado con el fuego. Parece que por ahora todo está yendo bien. Este curry tiene muchos ingredientes, ¿no? ¿Le has puesto fruta? La fruta raya suele usarse como ingrediente para el curry. El toque dulce le da un sabor exquisito. Se recomienda la manzana por la fibra. Pisar, añadirle dulzor y equilibrar las especies del curry. Ahora no sabía que las manzanas irían tan bien con curry picante. Lo mezclas todo con ganas. ¿No será que hay ingredientes secretos en nuestra confianza? Nos aumenta el coraje. ¿El coraje por el curry? Oh, qué rico. Pareces muy orgulloso. Se nota que la receta está hecha con amor y cariño. Puede que sirva para curar tus heridas si lo tomas en el metaverso. Te han dado la oportunidad de aprender a hacer curry. Así que no la desperdicies. Porque llegará el momento en el que tengas que probárselo a alguien. Aunque esta vez más que mejorar. Deberíamos descansar un poco. Mañana nos espera un gran día. Ya no nos deja hacer nada más. 6 de octubre. Bien, hemos conseguido asiento. Por lo que no le es un poco hasta que lleguemos. Bueno, no nos queda. Llevamos todo esto en la mochila para seguir leyendo. Palabras de sabios. Acabamos esto. Si quieres saber la verdad, haz tus propias preguntas y busque tus propias respuestas. ¿Ya te has acabado? Palabras de sabios. Me pregunto si los filósofos de antes tenían muchos amigos. Siempre estaban hablando con gente, pero... Bueno, seguro que eres más inteligente ahora que has leído acerca de otras obras. Formas de pensar. Ciclopédico, conocimiento. Aún nos queda para alcanzar el nivel 5. Sigamos donde lo dejamos la última vez. En la revolución francesa, después de ejecutar a la realeza, los revolucionarios tomaron el control de los juzgados. Todos aquellos que se oponían a la revolución eran ejecutados. No obstante, a los revolucionarios también se les consideró despotas y fueron ejecutados por las masas. Muchas personas fueron ejecutadas durante la revolución francesa. Todas estas ejecuciones fueron posibles gracias a la invención de un artefacto en particular. Vale. La guillotina. Esta es una guillotina. Se usaba para las ejecuciones en masa. ¿Sabes quién inventó este artilugio? Lo más fácil sería esto, ¿no? ¿El guillotín? No sé. No sé, la verdad. Exacto, lleva su nombre. Por cierto, Charles Harry Samson, el famoso verdugo, se dice que asesinó a 2.800 personas valiéndose de la guillotina. Parece cruel, pero era un método de ejecución rápido y indoloro que no describiera que por clase social. No sería exagerado afirmar que encarnaba a la perfección el espíritu de igualdad. No sería exagerado afirmar que el espíritu de igualdad francés. Las revoluciones pueden llegar a ser muy sangrientas. Quienes se arreglaron por la libertad acabaron siendo ellos mismos unos déspotas. Suele pasar. Nuestras reformas sociales no hacen daño a nadie en el mundo real. Es una revolución sin herramientas de sangre. Vale, tenemos una solicitud. ¿Quieres mejorar el chavalín del recreativo? No tenemos muchas más cosas. Centro subterráneo. ¿Va a pasar el día sin esto? Vamos a probar. Igualmente el chaval está aquí. En el bar de Shinjuku. Es de cocina. No hay un par de sin esto. ¿Para qué dicen esto? Vale, sin Jjuku tú. Vale, sin Jjuku es... esto que rots Tienda para adultos No sé dónde conseguir la información esa que me dicen Y en el subterráneo Paso en subterráneo Paso en subterráneo, no en el centro comercial subterráneo Ahí puede estar el tema Vamos a ver si sacamos esta al menos Hace tiempo que no vengo por aquí andando así No sé si hay alguien que quiera hablar No sé si hay alguien que quiera hablar Nada No encuentro nada Mi información Me gustaría hacer todos los encargos de elementos Pero Si no encuentro Pues nada, nos vamos con el chaval Hoy voy a los recreativos, pásate por allí si te apetece jugar Para enseñar unos cuantos trucos Sinia que se llama Ir de inmediato ¿Pero qué? Cometiste el error de la otra vez No lo pillas, no lo pillas, no puedes disparar a todos lados y ya está El rey es la leche que es el juego Sí, pero su actitud es malísima Es como si fuera bipolar No sé cuánto tiempo podrá aguantar el sector No sé cuánto tiempo podrá aguantar el sector Me ha mejorado ni un poco Cuántos narices vas a prender Es súper tarde Todo gracias a que te haya costado un huevo No me compares contigo Sí, tienes razón Siempre se me han dado bien los juegos de disparos Pero no quiero perder nunca en el gran avalú Así que supongo que enseguida me entiendo Es hora de que los niños de primera vuelvan a casa ¿Me entiendes, pequeño? Cállate Me va a tocar llevar a tu madre De acuerdo, me voy, ¿vale? Vámonos Sí, hemos acabado por hoy Tampoco es que me quiera ir a casa Mi casa es un aburrimiento Siempre está vacía y nunca hay nada que hacer Los adultos y los estudiantes del instituto tienen mucha suerte Pueden jugar toda la noche Tener tanto tiempo te ayuda a volverte más fuerte Me gustaría poder jugar todo el día en lugar de ir al cole Además perdería otra partida Necesito volverme súper fuerte Como no lo da en el fantasma ¿Los admiras? Pues claro que sí Quiero ser tan fuerte como ellos Quiero ir a la lana en el fantasma y en su fortaleza Yo también Eso es porque es fan como yo Ahora en serio No puedo dejar de pensar en ese empleado Qué pesadito, ¿no? Si vuelve a decir algo Puede que tenga que usar ese movimiento con él Para que te enseñe ¿Recuerdas? Deberías usarlo en algún momento Vale, sube el rango de confianza a dos Con el chaval Posibilidad de usar un ataque combinado a la distancia después de una emboscada Bueno, es solo un movimiento en el juego Así que no funcionará contra la gente de verdad Para funcionarse De ese modo sería fuerte en la vida real Debido a ser capaz de ganar en la vida real No había caso Y de una vez consignia me ha fortalecido el corazón Siento que mi gentileza ha aumentado La gentileza Y nos queda Y el conocimiento Ah, no, bueno Y el coraje también Nos quedan cositas por subir Pero no creo que me quede mucho más ¿No? Me aburría Así que te he llamado No te lo dije antes Pero tienes que seguir practicando Incluso en un solo jugador, ¿vale? Al principio a nadie se le da bien Pero con la práctica se mejora Me esforzaré Más te vales Se supone que tú eres el adulto Yo también estoy practicando mucho Quiero volverme tan fuerte Como no la da en el fantasma Uy, acaba de llegar mi madre Tengo que colgar Hasta luego Chihaya nos reclama Venga va Está libre Y ofrezco muchos servicios De alimentaciones a comprobaciones Vamos Espera, espera, espera Espérate, ahora vengo Ahora vengo Los oídos Tienen un nuevo objetivo Espero que la caguen Les diría lo mismo a cualquiera Si lo molestas a Akechi os mato Oiga, ¿te estás escuchando? ¿Has perdido la cabeza? Sí, que incluso tiene la voz de Akechi puesta de alarma Venga, hombre Lo tiras a asustar por un aviso Pero el precio de las acciones de Okumura Futsu Que lo compré a un amigo Se ha desplomado Pero hay que hacer algo Mire, yo tengo cierta información secreta Que En serio Dime que es, por favor Vale Estos Bueno, bueno Se ha ido al traste Pero tengo algo más planeado Con una gran productora ¿Lista para debutar? Por supuesto A ver lo que haga falta Perfecto Mantente así de motivado Vale, está Oia Y está Shihaya Vamos con Shihaya entonces Mientras hago más Quiero hacer el futuro Diego, resiéntete, por favor ¿Qué quieres saber del futuro? Mejor es el futuro De aumentar las siglas sociales Lectura de dinero ¿Cuánto me va a cobrar por eso? El dinero de recompensa De un combate Aumentar si ganas Con un ataque combinado ¿Qué está trabajando? No creo que mi vínculo Se va a fortalecer Pues si no se va a fortalecer Me voy al bar A ver si averiguo algo Es que me importe Pero no te metas en líos Tenemos objetivos Sin identificar ¿No? Quizás podría entrarte algo más Mientras tanto Quiero trabajar a tiempo parcial Pues que lo sepas Que no tienes potencial Jovencito Te enseñaré Cómo funciona el lugar No te preocupes No harás nada ilegal Trabajar el bar Ahora que pase el tiempo Y pregarás dinero Y tu gentileza mejorará A ver se llenará A sentar las conversaciones Con varios clientes Podrá mejorar tu gentileza Además de tu nivel social Según con quién hables Si ayudas a la clientela Tan diversa en este lugar Puede que mejore tu gentileza De acuerdo Vale El trabajo es bueno Creo que va siendo Hora de que me vaya Ya apenas he decidido Trabajar Deja que te explique Lo que vas a hacer aquí Cariño Es tu primera vez Así que puede que te dé Un poco de miedo Pero cálmate Está chupado Necesito que me ayudes Con algunas tareas del bar Lavar platos Limpiar mesas Y cosas así Yo tengo que entretener A mis clientes Por lo que no puedo hacer Que esas cosas Pues estás aquí Ya lo sabes Todo explicado ¿Quieres alguna pregunta? Dejo vestir de mujer Veo mucho alcohol ¿Tengo que tener cuidado con algo? Veamos Aquí solo estoy yo Así que a veces No puedo prestarle La debida atención A todos mis clientes ¿Te importaría quedarte Vigilando en esos casos? Si lo que también Querrán hablar contigo No te preocupes Todos son encantadores Será una buena experiencia Para ti Sin duda Si tienes alguna pregunta La verdad es que no No te vas a tener que poner Yo al Leo Los clientes están a punto De llegar Buena suerte Imagina que tuvieras Que travestirte Para esto Me habría encantado Verte todo Perifollado Gracias por la ayuda Siento mejor Tendrías que ir tirando Para la casa ya 7200 Ostras En el super nos daban más ¿No? En el super Muy bien Ya puedes irte a casa Aún eres menor de edad Y sin Yuku Es un lugar peligroso de noche Casi se me olvida Tenemos muchos más clientes Que vienen todos los domingos Subo que está intentando asumir Que tienen algo que volver al trabajo Dejo caer Que necesito más Manos los domingos Cualquier que la ayuda Es bienvenida He esperado tener más información Sobre nuestro objetivo Pero supongo que no es tan fácil Pasamos aquí más veces Es fácil ver la cara del cliente Porque el sitio Está a reventar Ahora se puede confiar más en ti Vale Voy a irnos a casa Pues ahí supongo que conseguimos La información de los elementos ¿No? Por lo que dice Morgana No debe ser ningún problema Si lo hacen los ladrones fantasma ¿En serio? ¿Quiénes son? Si los conocieras Sería amor A primera vista ¿A qué espera? Que lo hagan ya Nosotros están obligados A salvar a los débiles Vienes a pasar un plumazo Ni al trabajo Me están pidiendo Yusuke Quiere quedar ¿Cómo tenemos con Yusuke? En dos Hay que coño Un poco pesadete Esperar no es divertido La gente observa tampoco Que se me vaya muy bien Espera un rato en la estación Avísame si surge algo Claro Vamos Con Yusuke Eso nos queda esperar Así que me pone nervioso Mientras he venido a observar a la gente Para dar un respiro a mi mente ¿Necesitas algo? He venido a verte Pongámonos con el trato Pongámonos con el trato ¿Qué trato era? O sea Que quieres sacar el partido A nuestro trato Lo entiendo ¿Qué le vas a decir hoy a Yusuke? Duplicar Es una distracción De las cartas ¿No? Te quiero verte Esa es tu decisión Debes de tener mucho tiempo libre Tengo noticias para ti Aceptar mi obra de deseo De la exposición Ya está expuesta ¿Quieres que vayamos a verla? Vamos a dar un rato con él ¿Verdad? Yo aún no he ido O sea Estupendo Morgana no quiere venir Además de la parte De la exposición del espectáculo También hay una evaluación Creo que mi obra Destaca Entre todas las demás Aún así Nadie ha venido a verla A lo mejor me ha dado Tanto miedo de verla Que esconde Que no se atreven a mirarla ¿Qué se supone que es esto? Emite una obra oscura Casi siniestra Se llama deseo Pero aquí no veo ningún deseo Claro Esta es la zona de estudiante El artista la habrá pintado a voleo Sin duda Esta obra no tiene Ningún tipo de elegancia O emoción Ven cielo Por aquí hay cuadros Mucho más detallados Buf Los críticos No pasa nada No me molesta Lo más mínimo Pero los desvaríes De unos paletos incultos No les doy ninguna importancia Ven conformo Con que los entendidos Comprendan mi obra Anda Ha llegado un mecenas Que sabe de lo que habla Muy bien Me gustaría saber su opinión Señor ¿Qué le parece esta obra? Está claro Por qué lo han aceptado En la exposición La técnica es excelente No obstante El conjunto es A lo sumo Mediocre ¿Cómo se atreve? ¿La obra es suya? El título es Deseo Pero la idea es muy humanidad Algunos dirían Que antigüada incluso Si quiere querer una obra abstracta Con la temática tan antigua Debe darle algo de personalidad ¿Qué? He hecho otro vistazo Trata de ser más imparcial Estas pinceladas Son increíbles Para su edad Pero ¿De veras le dice algo Este cuadro? Está vacío Carece de significado Le sugiero que tenga Más autocrítica En el futuro Si quiere progresar De verdad Como artista Mi obra está ¿Vacía? No dejes que te afecte Así es ¿Pero por qué? He puesto corazón Y algo en esta obra Y que a todo La esencia del deseo Se supone que muestra La realidad del mundo Puede que Quizás tenga razón Puede que esté vacía Los colores Pinceladas No transmiten El verdadero significado Del deseo Sino el concepto De No he captado el deseo Deseo me ha captado a mí ¿Cómo he podido Autoengañarme De esta manera? Como si los dioses Del arte Me hubieran abandonado Este grave error Será mi fin Esto es solo el principio No seas Contrastante conmigo No tengo ningún futuro En esto ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a ser de mí Sin arte? No es propio de ti Es cierto Rendirme a las primeras De cambio No es propio de mí Aún así Que me critique Alguien con tan buen ojo Duele a horrores Pero bueno Razón de más Para superar el bloqueo Debo demostrarle Mi habilidad Ese es el espíritu Empecé pintando de nuevo Y repetiré el proceso Hasta la estimulación De esa forma Aprenderé a capturar La esencia de la emoción No se puede llegar tan lejos Si se analiza Lo alcalde El corazón Empleado La lógica Permite seguir ayudándote Con las cartas De habilidad Subiré Este obstáculo Vale Subimos con Yusuke El 3 Posible de realizar un ataque Más Si Joker No acaba con el enemigo Y ahora volvemos a casa Debo empezar de nuevo Ha vuelto el tío Con que un bloqueo ¿Quién es ese tipo? Te pido disculpas Para el alboroto Por el que no me he antes La tica De aquel caballero Me ayudó a darme cuenta De lo que me faltaba Ahora lo tengo claro Yo seguiré dibujando Hoy voy a terminar Hasta 10 obras Si me gusta En todo caso Debería esforzarme más En lo que sea Para salir de este bache Gracias a ti He podido recobrar El ánimo rápido Espero que esto No te quite Las ganas de volver conmigo Pienso dejarlo atrás Lamento haberte robado Tanto tiempo Nos veremos pronto Aún quedan 4 días Para que Haru Halo del padre 3 mensajitos La Para que no Pille dardos Por internet Futaba La tenemos en 1 Mishima está Con lo del compañero Y Tenemos Oye Que lo estamos dejando Muy helado Pero vamos a ir con Futaba He pillado los dardos Por internet Pero es que eso Tiro se ha enfado conmigo Por tirarlos dentro de casa Parece que esto De ser famoso Nos ha dado ventaja Vamos a dejarnos un poco Vamos a jugar con Futaba Y a jugar con los dardos Guay Voy a ver si alguien más se apunta Estoy estirando Veremos quien nos responde Cuando lleguemos Bueno ya estamos aquí A ver si viene Futaba Va a venir Aniyushuke otra vez Es hora de empezar Jugar el jugador que hay Que se muere De ganas En cuanto a las normas Tiene que ser 301 Querer es poder ¿Cómo era esto? Lo hice el otro día Tiene que pasarse ¿No? Uff Uff Me he pasado ¿Qué está haciendo? No Se ha dejado a ella, ¿no? ¡Hola! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado tú? Y que voy a meter al 3. ¿Estás más presión, no? ¡Ah, vale! ¿Puedo mover esto? Este no sabía que podía mover esto tú. 8. No sabía que podía mover esto tú. No sabía. ¡Qué guay! Aumenta esto también. ¡Gracias! ¡Ah! 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 Toma. Toma. No, 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 no. Llega el otro día y lo hice mal, eh. Vale, 38. Aquí cuidado ya. Eh, 20. No, no son 5, tío. Son 20. Me va a cagar él. Hay que animarlo, ¿no? Haz como si estuvieras pintando. Entendido. Bien. 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 ¡Tara ganar! Ah, no, ya está. Pese a aumentar lo de los relevos, eso va bien, eh. 8 de octubre, eh, vamos a ver qué tenemos. Tenemos al Makoto, tenemos al chavalí y tenemos a Ryuji. Vamos con Makoto. A ver si ahí aumenta. Vamos a pasar rato con ella. Vamos a un sitio divertido. A un sitio divertido. No quieres ir. A un lugar guay, es que no sé por si un sitio nuevo, por ejemplo. Tu bebé de gorra de la estadio alberga muchas áreas de sus universidades, recreativos, barnales, atracciones y más. Ideal para las citas. Este sitio puede hacerle de todo. Comer, montar en atracciones e incluso pasar la noche. No importa si eres hombre o mujer, joven o anciano. Venir aquí seguro que quita el estrés. Ahora entiendo por qué viene tanta gente. Subamos a una atracción. Me parece bien, al fin y al cabo, es el motivo crucial para venir, eh. Está bien para empezar. Aunque estoy un poco nervioso, la gente podría pensar que tenemos una cita, ¿no? Venga, vamos a divertirnos. ¿Qué pasa, Makoto? Nunca imaginé que las montañas rusas fueran tan divertidas. Aún me tienen las rodillas. No sé muy bien cómo decirlo, pero creo que ya entiendo por qué gustan tanto las atracciones. ¿A quién se le ocurriría hacer algo tan terrorífico? Qué rara es la gente. Mira dónde es este recuerdo, pero no tengo mucha idea del béisbol. Si te soy sincera. ¿A ti te gusta? Ven, puedes quedártelo. Muñeco de... Es como un miau, ¿no? Ese que es. Vale, siento que vivo con Makoto se aportará pronto. Pero hoy no. No sé si tiene que pasar un proceso antes de que se fortalezca otra vez el doble, ¿no? Akechi. ¿Qué haces? Por fin tengo algo de tiempo libre, ahora que estoy en Kichiaji. Si te parece, podríamos quedar al Icharba en un rato. Vamos con... Akechi va. Hace tiempo que no... Muchísimo tiempo que no vamos con él. Buenas tardes. El otro día fuiste a una cafetería con Jessy Zagua, ¿verdad? Últimamente se ha puesto de moda. Es hora que pudiéramos hablar y tomarnos un té. Pero, por desgracia, mi aparición en la televisión ha atraído a fans extremistas. Por su parte, el personal de mi empresa debe cumplir los estándares de inteligencia y atractivo. Si no, lo denuncian y acosen a las redes sociales. No te deseo nada de eso. Vale. Vamos a quedar con Akechi, claro. Gracias, es un sitio bastante popular. Debería estar abierto ahora, vamos. La tarta de aquí es muy famosa, llevo tiempo queriendo probarla. ¿Vienes a menudo? No, lo he descubierto hace poco. Las modas tienden a ser similares, así que siento más curiosidad por su popularidad que por el gusto. Vamos a probarla. Pues sí que estaba rica. No pensé que me fuese a gustar tanto. Oye, mira, no es el chico que sale tanto por la tela últimamente. ¿Cómo se llamaba? No es Akechi, ya sabes, el príncipe detective de la nueva generación. ¿Le veis un autógrafo? Así tendremos algo para fardar. Bueno, no han descubierto. Puedo espantarlas. Dudo que funcione, tengo una imagen pública que mantener. ¿Qué pasa? ¿Alguien importante? ¿Quién es? ¿Es un famoso? Te hago lo que se daba. Me habría gustado relajarme un poco más. Deberíamos irnos. ¿Por qué tanta prisa? Lo siento, pero será mejor que me vaya. Si me quedo, solo causaré problemas. Es una pena que no tenga gafas como tú. Quizás me hubiesen ayudado a evitar esta situación. Ven un momento. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Ha vuelto esta vez? Sí que he conseguido un autógrafo. ¿Es seguro que es Akechi? ¿Sabes? Ahora que lo veo de cerca, no lo tengo tan claro. Puede que lo hubieses imaginado. Apenas recuerdo el programa, pero estoy seguro de que no se parece. Oh, porque hubiera fardado si hubiese sido él. Delante de ellos le ha dado las gafas. No podré ver lo que acabas de hacer. Pues me vale vigilar lo que digo delante de ti. Te quedaban genial. Sí. ¿A quién más se le ocurriría hacer? Pasar por el principio detectivo y por una persona más normal. Aún así, supongo que no es posible saber cómo irá algo así si no se intenta. He abriendo una valiosa descripción. Gracias. ¿Qué nos ha enfriado el café? ¿Bebimos más? Muy bien, está otra vez. Hola, qué pena que no se hayan interrumpido. Estaba disfrutando del cambio de aires. Pero a mí me ha sorprendido. Es impresionante que escapara con un truco tan simple. Ha sido una experiencia interesante, pero no quiero volver a pasar tan calvario jamás. He visto de primera mano lo que pasa cuando no mido mis palabras cerca de ti. Siempre puedo volver a disfrazarte. Espera y no digas eso en serio. ¿Qué le dices en serio? Quiero que sea doble. ¿Quieres ser mi doble? Puedes vestirte como yo. Pedimos más o menos lo mismo. Seguro que mi ropa te queda bien. Si lo haces hay que planearlo bien. Yo le dedicaré todo. Yo decidiré todo. Desde el pelo a los accesorios. Sirve una nota al cambio. Hoy lo hemos demostrado. La gente no se ve más allá de sus narices. Mañana tengo que madrugar. Así que me marcho. Hasta otra. ¿Quién será a estas horas? ¿Estás libre mañana? Claro, frutado. Perfecto. Este responde a ella misma. Te invito cordialmente a ir a ver a la edición limitada de Perthman. Y hacer el friki conmigo. Vayamos a Nakano. Rumbo a una travesía por el rey. No, friki liberador de las figuras. Puta, te está diciendo que hay que dar entonces. ¿Qué? ¿Que nos haces ir a Nakano? Venga. Bien dicho. Pues vayamos a Nakano. Luego te paso la dirección. Así que mírala. Come, pasea y compra para hacer. Nakano tiene de todo. Ramen, bares y un gran centro comercial. Genial para explorar. ¿El lunes es fiesta? O no, es el día señalado. ¿Ha visto ese modelo de edición limitada? Son de calidad mejor que las baratas. Los efectos de la cara, las arrugas de la ropa. Madre mía, la quiero. Pero con lo que vale, voy a comer sushi diez veces. Deberías ahorrar. ¿Que ahorre? Pues sí, pero ¿cuántas pagas voy a necesitar? Vale, tendré que conformarme con mirarlo. Bueno, a otra cosa. Un momento. Un momento. Este tiene un estrigo limpio. No digo que sea un yakuza, pero... Es el de la tienda de armas. Mira, esperamos que se vaya. Nada de contacto visual, ¿vale? No te preocupes. Vaya, mira quién es. Anda. No esperaba verte por aquí. Nos está hablando. Este es el fin. ¿Quién es la señorita? Es como mi hermana. ¿Cómo? Parece complicado. Aún así, no sé quién para juzgar. ¿Conoces a este tío? Es tráfica de armas. Es mi jefe. Curro, dices. ¿Se podría decir que sí? Un momento. ¿De la tienda militar? ¿La conoces? Sí, le digo. Sí, señor. Tranquila, chica. Que no muerda. ¿Has venido por negocios? Nos conocemos desde hace la tira. Me traen género del bueno. El género. ¿Y la réplica del expositor de la segunda planta? Así seguramente sea nuestra. Teniendo los detalles alucinantes. La forma del cargador y el tacto de metal eran perfectos. Este tipo de autenticidad es difícil de encontrar. Vaya, tú sí que sabes, señorita. Pasé todo un día por la tienda. Tengo muchos modelos para que yo sepa valorarlos. ¿De verdad? Sí, totalmente. Hasta luego. Tiene la pinta que asusta. Pero parece un buen tipo. He vuelto a casa después de ir a la compra con Futaba. Tenemos tres mensajitos. El alabar. El tío. Y... Sí. ¿Eres tú? Estoy con... Con unos informes. Podría explicar mis servicios a los piernas osados por la tarde. A ver si son tareas de hogar. Podría ir y acabarlas en un momento. Y por qué se te avisa de si tengo tiempo libre. Acuérdate. A fin de semana nos vemos. Vaya relación. Tenemos... Espero despertar. No hay ni con ninguna. Voy a lavar ropa y ya estoy. Punto. Personal anciana recién bañada. Marta Brustral y y y y voy a contar robot aguantamos ahí me encuentro una revista genial mañana tienes el día libre por día del deporte y la salud ya verás como te disparan yo me muero por leerla pero esperaré hasta mañana si estás ocupado acaba y me espero nos vemos supongo que Futaba va a venir a enseñarnos una revista era divertido pero me voy a la cama porque pensaba Futaba ¿no se ha puesto ahora? déjala ahí déjala tranquila Futaba ¿y si algo ha escrito ahí ya? os lo voy a dejar aquí entonces porque así en el siguiente no interrumperemos el despertar del padre de Haru y así seguiremos espero que lo hayáis pasado bien muchas gracias por pasaros y nos vemos en el próximo hasta pronto gracias por ver la pregunta gracias por ver el próximo